Y no queríamos morir. Era la impotencia y la desesperación que invadía a Jessica Díaz y su familia cada vez que llegaban a un centro de salud y les decían que no había cama para su madre de 71 años y en estado delicado por el coronavirus. Caminamos cuatro horas aquí en la ciudad buscando cama y no nos aceptaban. Tras viajar desde Asua a la capital en busca de atención, la madre de Díaz fue rechazada de dos centros de salud y solo fue aceptada en el Hospital Marcelino Vélez Santana, donde tampoco hay camas disponibles, pero ha sido atendida durante cinco días en la sala de emergencia. Del mocoso Pueyo, ahí no nos la atendieron porque estaba colapsado. Ni de la cruz y miniar, tampoco ahí nos quisieron atender. La ocupación hospitalaria no solo va en aumento en los centros públicos, donde las camas UCI están llenas en un 53%, sino también en las clínicas privadas. Vinimos al CECANO, que era donde quería que los trajéramos, y de ahí los remitieron hasta acá. No tenían habilitadas camas. Todos los centros importantes que manejamos COVID estamos llenos. Y si acaso tenemos una cama, tenemos más de seis o siete pacientes en área de espera. Entre el sector médico, el repunte que vive el país puede deberse al relajamiento de medidas de distanciamiento y a la indisciplina popular. El que vaya a una sala de emergencia buscando atención y encuentra que todo está lleno, sencillamente que corra con su suerte, porque los médicos estamos hartos, cansados. Probablemente las personas han pensado que el COVID se acabó. Desde hace varios días, en el país se ha registrado un incremento de pacientes contagiados de COVID que ya han recibido la vacuna contra la enfermedad, según alertaron especialistas en neumología. Que usted se vacuna, pero eso no significa que usted no se enfeite. Según datos del Servicio Nacional de Salud, en el Gran Santo Domingo, en el Hospital Marcelino Vélez Santana y en el Rodolfo de la Cruz Lora, no hay camas disponibles para pacientes contagiados. Situación similar ocurre en el Félix María Goico, en el Francisco Moscoso Puello, hay una ocupación de un 80% y en Secanot es de un 75%. Los neumólogos entrevistados recomendaron a las autoridades sanitarias a adoptar medidas rápidas y eficientes a fin de evitar un colapso del sistema de salud. Jessica Asturera, Noticias S&N.